Soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender Yo soy toda mujer, con fuego en la piel, siente mi ritmo hasta enloquecer Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mi me da igual Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mi me da igual Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va